¡Hola Raúl! Mi nombre es Jorge y tengo 47 años y llevo unos 5 años entrenando y alimentándome con pocas grasas y tomando suplementos en general mi cuerpo va cogiendo la forma que deseo pero tengo el problema de la flacidez abdominal que la verdad no es mucha me doy todo tipo de crema específica pero el resultado es mínimo me podría conseguir me podría aconsejar perdón cómo podría avanzar más rápidamente en esta parte del cuerpo si con algún suplemento o algo que tú sepas muchas gracias para responder a tu pregunta habría que estudiar más específicamente todo tu plan alimenticio y y entrenamiento y en general lo que sí hay algo que me llama la atención y es que me dices que te alimentas con pocas grasas pues mira muchas veces y por mi experiencia aquí puede estar el gran problema partiendo de la base de la base que las grasas son esenciales son obligatorias la célula forma parte estructural de las proteínas y las grasas por lo tanto es fundamental y obligatorio tomar la cantidad adecuada de grasas qué pasa cuando el cuerpo capta que las grasas son minoritarias o el cuerpo del metabolismo no tiene la cantidad suficiente grasos esenciales para hacer su vida en general pues que esas partes más específicas de grasas acumuladas tu cuerpo no la va a quemar o sea no va a prescindir de soltar ese tejido adiposo porque tu cuerpo capta que la alimentación hay una una inhibición o una síntesis baja de grasas por lo tanto muchas veces el alimentarte con un poco de grasas en todas las comidas ya sea a base de frutos secos o ácidos grasos esenciales en perlas o el mismo aceite de oliva en general puede hacer ver al cuerpo de que tiene la cantidad de nutrientes esenciales que necesita y por lo tanto no va a prescindir de tener esa acumulación en el abdomen